Hola, ¿cómo estás? Soy Marijó Soto y el día de hoy te invito a volar conmigo a través de un entretenimiento que te hará reflexionar sobre tus relaciones de pareja. Una obra que se titula De Sexo, Amor y Otras Patrañas del Corazón, dirigida por Mónica Tobar y retomada de los textos de Charles Bukowski. El amor es una forma de prejuicio. Amas lo que necesitas, amas lo que te hace sentir bien, amas lo que es conveniente. ¿Cómo puedes decir que amas a una persona cuando hay por ahí 10.000 personas en el mundo que amarías si las conocieras? Pero nunca conocerás. Charles Bukowski. ¿Amor? Vamos, la gente no quiere amor, la gente quiere triunfar y una de las cosas en las que puedo hacerlo es en el amor. Si quiere realmente triunfar, dice Charles Bukowski, necesitas saber algo. Hola, mi nombre es Mónica Tobar, soy la directora del Sexo, Amor, Otras Patrañas del Corazón, y el sexo de Charles Bukowski. Margaret se encontraba inquieta. No podía dormir. Así que salió de la cama y apoyó un cañón en la parte del pecho de él. ¡Pasa mano! Charles Bukowski es un escritor que para mí significa mucho, mucha ironía, mucha carga de humor negro, de mucha hilaridad y creo que es un reflejo, un retrato de algunas situaciones absurdas que no llegan a pasar en los casos de realidad y es precisamente al llevarlo al teatro donde se hace esta catarsis del público que ha identificado con la puesta en escena y con este autor. Nunca los tiraba contra ella, rara vez faltaba el trabajo. No podría ir al día siguiente. Ha sido un fenómeno muy interesante, ya que como sabemos que sea un teatro en provincia es un poco complicado. Sin embargo, la respuesta que hemos tenido por parte del espectador ha sido bastante favorable. A la gente que nos ha seguido en los tres años, en todos los montajes, viene dos, tres veces y bueno, eso es Cuentos para no dormir, eso es lo que causa en los espectadores este interés por los autores, por el fomento a la lectura. Que tenemos contacto con la gente, por medio de nuestra fanpage, así que bueno, por ahí nos envían todos tus comentarios y además no han estado muy receptivos y ha sido una de nuestras colaboraciones. ¡Penso! Estoy casi muerto, pero si pudiese oír de ti. Tú con cuidado, el brazo. ¡Aun tenía quitado el seguro! ¡Besaste a Lili! ¡Dijo Margaret! Me he llevado amigos, mucha gente, tanto público como medios de comunicación, con este espacio, por el espacio que es nuestra casa. Aquí empezamos y aquí seguimos, nos hemos movido a otros hogares, sin embargo, esta es la serie oficial. Nosotros, por favor, nos dejamos una experiencia profesional muy satisfactoria, el crecimiento, y eso, a mental, a mí no me fascinó. Puse un anuncio en un periódico underground. Escritor, busca habitación, donde se permite el ruido de una máquina de escribir. ¡Muy bien! Estamos, gracias al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, en coordinación con ellos, todos los miércoles, estamos con De Sexo, Amor y otras patrañas del corazón, a las 8 pm en el Breve Espacio Puebla. Muchas gracias, Mónica, y bueno, mucho éxito, y bueno, gracias a ti, gracias a ti, saludos. Por favor, no se la pierdan, porque es muy original el concepto, porque realmente lo vives, y no sé, te puede transmitir todo lo que dicen los textos. En lo personal, esta obra de teatro me dejó asombrada. Las actuaciones son espectaculares, la visualización, la sonorización, en fin, deja una pregunta al espectador. ¿Para ti qué es el amor? ¿Pasión? ¿Sexo? ¿Fidelidad? ¿O hay algo más? Si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amigos y con tus familiares. Deja tus comentarios, buenos o malos, son muy importantes. Y por favor, vuela siempre hacia el desarrollo de tu plenitud. ¡Gracias!